Buenas noches, estimados alumnos. Vamos a dar unos minutillos, un par de minutos para que todos sus compañeros se unan. Gracias. 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 Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a iniciar. Tengan todos muy buenas noches. Vamos a iniciar con el acostumbrado listado. Y voy a iniciar con el señor Alfredo Alberto Mancilla. Ana Patricia Méndez. Presente. Buenas noches. Buenas noches. Andrea Alicia Rosales. Buenas noches. Presente. Buenas. Carmen Elena Nerio. Presente. Buenas noches. Buenas noches. Daisy Noemí Murcia. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Delia Frida Barahona. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Diana Victoria Murcia. Dina Xiomara Rivas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Elmer Ricardo Hernández. Buenas noches, Lick. Fíjense que Elmer me dijo que había tenido inconveniente y que hasta mañana sí va a poder conectar. Ah, bueno. Ok. Flor de María Soriano. Gerson Balmore Argueta. Iris Marina Sandoval. Joana Guadalupe Corcios. Presente. Buenas noches. Buenas noches. José Wilfredo Rivera. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Josué Nestalí Argueta. Karen Ilibet Rosales. Karina Estefany Iraeta. Presente. Buenas noches. Buenas noches. Luis Fernando Ramos. Rosario Elizabeth Enrique. Buenas noches. Presente. Silvia Arely Escobar. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Walter Antonio Serna. Buenas noches. Buenas noches. Presente. Wilmer Alexander Antonio Vega. Buenas noches. Presente. Jacqueline Michelle Mestizo. Presente. Y Jessica Maribel Hernández. Buenas noches. Presente. Tengan todos muy buenas noches entonces nuevamente. Recuerden que la asistencia es importante porque también lleva un alto porcentaje de evaluación. Así que exhortándoles nada más a que hagan un esfuerzo por estar pendientes, estar puntuales y pendientes en sus clases. Bueno, el día de ayer vimos el tema buscar y reemplazar. Antes de ayer habíamos empezado con el tema de las tablas. Y ahora vamos a ver el tema de modificaciones en las tablas. ¿Qué podemos hacer con las tablas? ¿Cuáles son las facilidades que tenemos al estar trabajando con tablas? Y además de que nos facilita el trabajo, nos agrega herramientas, también pues le da una vistosidad a nuestras hojas de cálculo. Así que vamos a ver el tema de modificaciones en las tablas. Les voy a compartir mi... Tenemos entonces, acá en nuestra tablita, se recuerdan los puntos que vimos el día martes, donde decíamos la forma en que nosotros convertimos un rango, un rango de datos a una tabla. Entonces, había unas características, había una característica principal que identificaba cuándo era una tabla y cuándo era un rango de datos. Vamos a ver si nos recordamos cuáles eran. Sería la flechita que está en la esquina en la última celda. Exacto. Este, ¿verdad? Este indicador nos está diciendo que estamos trabajando con una tabla. Si vemos, pues, por ejemplo, acá, aquí tengo un rango de datos que se ve bonito y todo, pero esto no es una tabla. Entonces, es importante identificar cuándo tenemos una tabla. Una característica importante de las tablas también, nótenlo, por ejemplo, esta no es tabla. Entonces, si yo me desplazo hacia abajo, se me pierden los títulos, ¿vean? Los títulos de las columnas se me pierden al yo desplazarme. En cambio, una tabla tiene la característica que convierte los nombres de columna, ¿vean? Entonces, acá sustituyó los nombres de columnas originales de Excel con los nombres que usted le ha puesto a su tabla. Entonces, eso es también que a usted le ahorra trabajo de no aplicar un formato para que sus títulos no se desplacen. ¿Qué herramientas usábamos para que los títulos no se desplazaran? Vamos a ver si se recuerdan. Refrescando un poco. ¿Cómo hacíamos, estimadísimos? ¿Voluntario? ¿Cómo? Es vista. ¿Vista? En esta versión de Excel no lo veo, pero si no mal no recuerdo, es en vista y es fijar, ya sea el encabezado. Acá. Inmovilización. Ventana. Inmovilizar. Ah, correcto. Dice inmovilizar. Vista. Sección ventana. Inmovilizar paneles. ¿Verdad? Correcto. Bueno, nosotros le damos acá, pues, se inmoviliza la fila superior a donde estemos ubicados. ¿Verdad? Pero ese trabajo, pues, lo ahorramos acá, porque como les digo, las tablas automáticamente le convierten los nombres de columna. ¿Vean? Y aquí no hemos inmovilizado paneles. Otra característica principal de las tablas también es que si ustedes notaron, pues, al solo convertirla en tabla, él automáticamente le puso todos los filtros. ¿Ok? Y aquí en los filtros, pues, ya sabemos con todo lo que podemos trabajar. Y habiendo una tabla grande, por ejemplo, ¿cómo está? Bueno, esta tabla no es filtro, ¿verdad? Porque vean cómo la convertimos en tabla rápidamente. Habían tres formas. Vamos a ver si nos recordamos tres formas de convertir un rango en tabla. El primero, ¿algún voluntario que me lo diga? Control-Q. Control-Q. Allá él detectó el rango y le doy a aceptar. Excelente, José Wilfredo. Control-Q, ¿verdad? Y eso ya es una tabla. Veamos otro que me diga otra forma. Tenemos tres maneras. Insertar tabla. Menú insertar, tabla. Decirte el rango, aceptar. Excelente. ¿Y la tercera? ¿Te recuerdan la tercera? No me recuerdo muy bien, pero creo que era clic derecho y le daba una opción para convertirlo en tabla. Sí, esa es una manera, pero nos pide un paso primero, ¿verdad? Pero otra manera más práctica es la siguiente, vean, estando en el... Control-T se lo dijo. ¿Cómo? ¿Y Control-T? Control-T también. Control-T o Control-Q. Otra manera es que estando en la cinta de opciones inicio, acá donde estamos ahorita, usted se va a dar formato como tabla. ¿Vean? ¿Vean? Rápidamente también nos puede convertir en tabla. Entonces, tres maneras de poder convertir en tabla. Bueno, entonces, ya saben que acá nosotros tenemos... Bueno, y precisamente por eso lo estaba haciendo acá. Para demostrarles todo lo que podemos hacer acá, tenemos todos los filtros. Que vimos en una clase completa todo el tema de filtros. Tenemos también... Podemos ordenar. Podemos ordenar de la A a la Z. Ese orden lo va a ser en la columna en que estemos ubicados. Ya por... Por departamento ya está ordenado. Y acá yo puedo ordenar también por municipio. ¿Ok? Y de hecho aquí le pone... Vean... Pone un símbolo, ¿verdad? De que está ordenado. ¿Ok? Podemos ordenar de la A a la Z así como lo tenía. Bueno, y tenemos más allá de todas las opciones de filtro que creo que ya las vimos. Filtros... Filtros rápidos. Filtros de texto. Filtros específicos. Podemos también filtrar por números, etc. Todo eso podemos hacer en las tablas. Bien. Nos vamos acá a esta tabla que esta tabla está más pequeña. Para efectos de los ejemplos que vamos a ver. Bueno, aquí usted también... Cuando usted creó la tabla hay un formato por default que pone Excel, ¿verdad? Pero usted le puede cambiar el formato acá. Acá usted le da botón derecho. Veamos dónde está la tabla. Nos vamos acá, vean. Aquí hay estilos de tabla. Donde usted lo puede cambiar el formato inmediatamente. O estando también en la cinta de opciones inicio. Ya vamos a ver también que estando nosotros en la tabla, vean. Se habilita una nueva opción, diseño de tabla. Aquí tenemos un montón de opciones que podemos también trabajar con nuestras tablas. Algo bien importante es que Excel va nombrando todas las tablas que él va creando. Porque para él es un rango. Todas las tablas, si se fijan, es un rango que se marca y él le pone ya un formato bonito. Entonces, nosotros podemos cambiarle ese nombre a las tablas. ¿Qué nombre tiene esta tabla? Estando sobre la tabla, usted se va a diseño de tabla. Y acá, en la esquina superior izquierda, en la sección de propiedades, le dice el nombre de la tabla. Vean, esta es la tabla 1. Aquí nosotros creamos otra tabla. A esta le puso tabla 6. Vean. ¿Por qué? Porque yo antes he creado otras tablas. Entonces, si quisiera saber, fíjense. Las tablas son un rango, ¿verdad? Son un rango que usted marcó, le puso un formato bonito y él le puso un nombre. Entonces, si queremos ver todas las tablas que están creadas, ¿se recuerdan a dónde veían ustedes cuando hacían nombramiento de rangos de Excel? ¿A dónde los vemos? Cuando usted nombra un rango, cuando usted nombra una celda, ¿a dónde mira todas las celdas nombradas o rangos nombrados? Fórmulas. Fórmulas. Administrador de nombre. Correcto. Muy bien. Muy bien, Carmen. A ver, ¿verdad? Mira, aquí están todas las tablas creadas. Y están también algunos nombres que usted ha asignado a otros rangos. Pero acá le dice las tablas que usted tiene. Entonces, acá, el libro tiene tres tablas creadas. ¿Ok? Y usted puede cambiarle esos nombres. Acá en diseño de tabla. Acá, ¿verdad? Tabla San Salvador, por ejemplo. Y esa tabla ya se va a llamar Tabla San Salvador. ¿Ok? Bueno, ya vimos que puede usted poner filtros, puede hacer ordenamientos y puede eliminar o insertar filas fácilmente. Una característica es que, si ustedes se fijan, el cursor cuando se pone al inicio de una fila, toma una forma de flechita. ¿Ok? De esa manera usted puede marcar una fila. Lo mismo, las columnas. Cuando usted se pone, vean, marca, cuando se convierte la flechita, usted puede marcar una columna. Y acá, pues, marcando una columna, ya usted puede hacer, puede eliminarla, puede insertar otra. O puede, este, copiarla, ¿verdad? Hay diferentes formas de hacerlo. Hay hasta tres formas de hacerlo. Una es, pues, cuando, por ejemplo, si usted quiere insertar una fila. Entonces, se va, este, marca la fila. Y en el menú inicio, acá usted puede insertar, ¿verdad? Aquí puede usted insertar, filas de tabla. Aquí, vean, no son estas filas normales, sino que son filas de tabla. O también puede insertar columnas de tabla. En el menú inicio, insertar. Lo mismo puede usted eliminar, ¿vea? Eliminar filas de tabla o eliminar columnas de tabla. ¿Ok? Esa es una manera de hacerlo. Otra manera de hacerlo, este, es, usted le da el botón derecho cuando se pone en cruzita, ¿verdad? Si usted le da botón derecho solo a la celda, usted solo va a tomar acción sobre la celda. Pero estando sobre la flechita, ¿vean? Sobre la flechita, flechita en negro. Les da a usted botón derecho. Y aquí le puede dar, por ejemplo, eliminar fila de tabla. Y ahí la eliminó. Vamos a agregarla. Lo mismo acá. Cuando está en flechita, usted le da botón derecho y puede eliminar columnas. ¿Ok? Entonces, esta es la manera que usted tiene para borrar o eliminar filas o columnas. Pero si usted es más diestro, ¿verdad? Es decir, quiero decir, si usted es más hábil con el mouse, entonces también hay formas de hacerlo con el mouse directamente. Por ejemplo, si yo quiero, este, si yo quiero copiar o quiero mover una columna, ¿vean? Cuando se me convierte en flechita negra, si yo le doy una vez y le doy dos veces, yo ya puedo manipular la columna, ¿vean? Al lugar donde yo quiera ponerla. ¿Ok? Voy a dejarla acá. Y ya me la movió automáticamente, miren. Me la movió fácilmente, ¿verdad? Voy a... Entonces, si usted le da un clic, cuando la flechita está negrita, se la marca, le da otro clic, ya usted ya la puede agarrar. Y moverla para donde usted quiera. ¿Ok? Y también la puede copiar, ¿verdad? ¿Cómo la puede copiar? También, creo que vimos las formas que usted tiene de copiar una columna. Pero si usted es hábil con el mouse, igual, ¿verdad? Usted puede marcar la columna. Y para copiarla, antes de tomar la columna, usted oprime la tecla Control. Control. Y vean, ahí está convertida en una crucita. Y lo que va a hacer es que le va a copiar esa columna. ¿Ok? Se la copió, ¿eh? Entonces, son diferentes formas de acertar eliminar o copiar filas o columnas. El mismo efecto es en las filas. Yo quiero, por ejemplo, quiero, voy a mover esto. Yo quiero mover la tabla, es decir, en vez de estar cortando y pegando, yo puedo mover toda la tabla. Por ejemplo, con Control-E, yo marco todo el rango de datos de la tabla y si lo vuelvo a dar Control-E, marco toda la tabla. ¿Vean? Control-E. Control-E1, Control-E2. ¿Ok? Y ahí marqué toda la tabla. Entonces, y poniéndome un borde, cualquier borde de la tabla, yo puedo agarrarla y la puedo mover a donde yo quiera. ¿Ok? ¿Vean? Fácilmente, ¿verdad? Fácilmente para moverla. Ahora, si yo quiero copiar esta tabla, ¿cómo lo haría? Alguien que me dé una idea para copiar toda la tabla. Control-C le funciona. Control-C. Primero tendríamos que albergar la tabla con Control-E. Control-E dos veces para que agarre los... Y ahora Control-C, ¿verdad? Sí. Control-C. Solo que creo que esto le copiaría solo los datos, no le copiaría el formato. Control-C, Control-V. ¿Cómo no? También copió el formato. Ok. Sí, ¿verdad? Pero hay otra forma más fácil de hacerlo. Todas las formas que les he mostrado de cortar, copiar y pegar. Otra forma más rápida. Control-E para agarrarla toda. Control-E dos veces. Dos veces. Y ahí marca la tecla Control y cuando ya se le haga como un signo más se le hace al puntero. Entonces ya se puede copiar. Correcto. Muy bien, Daisy. Eso es verdad. Esas facilidades, esas características, las tiene usted en todo cortar, copiar y pegar, ¿verdad? Acuérdense, Control-E marco los datos, Control-E otra vez marco las columnas y se agarro de un borde y antes le doy la tecla Control. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Control-E, Control-E, la agarro de un borde, antes le doy la tecla Control y ahí va, miren. lo que estoy haciendo es una copia. Espérenme que aquí no me dejó el mouse que tenía. Ok, la tengo toda marcada, Control-E, Control-E, de ahí Control y la agarro y fácilmente hice una copia. ¿Vean? Entonces, es otra forma de copiar las tablas, ¿verdad? Ok, entonces, para vamos a quitar esa tabla que está ahí. Ok. Lo bueno de las tablas también es que usted puede agregar acá en el bordecito que está acá, si usted quiere agregar más columnas o más filas, solo se ubica en ese bordecito, ¿vean? Y cuando se convierte en doble flechita, acá, usted puede hacer más grande su tabla, le puede agregar más filas o le puede agregar más columnas. ok. O también estando yo en el último en el último registro le doy tab y él ya sabe que es otra otro dato el que está agregando usted, ¿verdad? Vean le doy tab y él sabe que estoy agregando otro registro voy a deshacer esto para que no me desarme la tabla y lo mismo puedo hacer con las columnas, ¿verdad? si yo pongo a la par por ejemplo pongo otra columna él también automáticamente se da cuenta de que yo estoy agregando una columna más a mi tabla y aquí que yo quiero saber el promedio ¿quién me ayuda para sacar el promedio? ¿cuál era la función? es que a mí se me olvida ¿algún voluntario? ¿cómo? promedio ¿verdad? no se le oye Carmen Elena creo que está hablando igual promedio igual correcto igual no se nos tiene que olvidar el igual promedio abro paréntesis y seleccionarlo y selecciono el promedio de que quiero cierre paréntesis y da enter correcto ahí está ¿verdad? entonces ya tenemos también el promedio y se fijan también acá este bueno pero esto ya es este un poco más complicado de explicar pero solo para que lo tomen de referencia ¿verdad? cuando usted está trabajando con tablas usted trabaja con el con referencias estructuradas así se le llama esto se recuerdan que vimos referencias relativas referencias absolutas y aquí se trabaja con referencias estructuradas ¿qué es eso? Excel cuando se da cuenta que es una tabla él automáticamente le pone un nombre vean a las columnas miren les ha puesto un nombre ¿verdad? hombres y mujeres entonces eso es una característica también de las tablas y cuando lo pone entre corchetes le está diciendo él que eso es un que es un rango ok entonces ya vimos que podemos agregar filas podemos eliminar podemos insertar como podemos seleccionar toda la tabla como podemos copiarla ya vimos también como podemos mover una tabla ya vimos también como podemos copiar rápidamente una tabla también hemos visto cómo podemos mover las columnas o también copiar la verdad todas las formas que hay para hacerlo bueno hay otras formas también de seleccionar las 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 filas pero creo que hemos visto suficiente ok otra característica que usted tiene también en las tablas es que si nos vamos cuando usted está en la tabla les dije que se activaba un menú que era el diseño de tabla que es este que está acá en ese diseño de tabla usted tiene otras herramientas con las que puede trabajar en la tabla una de ellas es por ejemplo que usted puede quitar los filtros que usted no va a trabajar con filtros y desde aquí usted los puede quitar también vean ya no hay filtros desde acá también usted puede cambiar el formato de la tabla con estilos de tabla vean aquí en estilos de tabla yo puedo ponerle otro estilo cualquiera el que más me guste ok también puedo los encabezados se los puedo quitar pero 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 no tendría sentido verdad porque son muy útiles los encabezados también puedo hacer esto es decir si tiene un formato especial pues yo puedo quitarle las bandas es decir las marcas pero las bandas son importantes porque le diferencian entre registro igual usted puede resaltar la primera columna vean o la última columna o puede resaltar las columnas con bandas ok todo eso podemos hacer acá con con la sección de estilo de tabla puedo cambiar la vistosidad puedo quitarle columnas puedo resaltar y también hay una opción bien importante que es la fila de totales vean esta es una herramienta muy útil fila de totales yo marco la fila de totales y que ha pasado ahí lo que ha pasado es que me ha agregado una fila más vean si yo la quito ya no hay pero si yo la pongo me ha agregado una fila de totales que es lo que puedo hacer yo con esa fila de totales bueno vean acá al agregar esa fila de totales automáticamente se me han agregado unas opciones acá vean vean en todas las columnas se me agregaron unas opciones si yo la quito no hay verdad acá no hay pero si la pongo acá se me agregan unas opciones y que puedo hacer yo con esas opciones bueno aquí yo puedo totalizar si yo quisiera hacer una suma puedo hacer un promedio un recuento vamos a hacer un recuento de quiere decir que hay 19 filas ok ok acá en municipio vean acá no puedo yo no puedo sumar porque estos no son números verdad entonces me va a poner cero pero si puedo hacer un recuento son 19 registros acá en el promedio puedo yo poner un promedio general usando promedio y acá en los totales puedo yo hacer una suma ok entonces usted tiene todas esas facilidades vean y otras funciones más verdad puede hacer medio sacar el máximo contra los números el mínimo suma es lo más ok estamos claros ahí estimadísimos usted no quiere adelante alguien tenía una consulta bueno si usted no quiere ver como le digo esas esas columnas de totales usted se va diseño de tabla y aquí puede quitarlos y pero si si usted la pone y él le mantiene los cálculos que usted ha hecho con anterioridad ok bien veamos qué más qué más podemos hacer con las con una tabla bueno con una tabla también fíjense que cuando yo marco acá o sea cuando yo marco una columna una fila o yo marco una columna también se me agrega acá un botoncito verdad este botoncito se llama este de análisis rápido así se llama este botoncito y qué puedo hacer yo con este botoncito de análisis rápido dice que con este botoncito pues permite usar la herramienta de análisis rápido para analizar fácil y rápidamente los datos con algunas de las herramientas más útiles de excel como gráficos codificación en colores y fórmulas todo eso puede hacer usted con este botoncito de análisis rápido veamos si le damos a clic entonces qué puedo hacer aquí puedo podemos ponerle un formato se recuerdan de los formatos condicionales verdad yo puedo decirle que por ejemplo al municipio de aguilares o o no sé a otros municipios como san marcos le ponga un relleno diferente entonces si yo le doy acá vean ya me puso aguilares le puso un formato verdad y aquí fácilmente sin sin que usted vaya a las características que ya conoce cómo hacerlo verdad qué puedo hacer también bueno puedo buscar valores duplicados puedo buscar valores únicos valores duplicados no hay ninguno valores únicos todos son únicos iguales no hay iguales y borrar el formato la que acabo de ponerle a la celda de aguilares en el caso aquí porque eran eran textos en el caso de una columna que tenga números que puedo hacer yo puedo poner una escala de colores vean también puedo barra de datos todas estas son las opciones que usted tiene en formato condicional usted se los puede poner desde acá puede poner también conjunto de íconos puede buscar valores por ejemplo quiero yo buscar los valores que son mayores de vamos a ver de 50.000 vean automáticamente me los busca y si yo quiero le dejo un formato ok entonces vamos a análisis rápido y voy a borrar ese formato que más puedo hacer con valores mayores 10% de valores y además además yo puedo hacer gráficos vean nos pasamos al tab de gráficos yo puedo hacer gráficos de forma inmediata ok vean aquí si le doy yo clic pues ya me pone el gráfico verdad y miren inmediatamente me lo hizo bueno también podemos sacar totales ya vimos que los totales que son los que ya vimos que pusimos allá en la cinta de diseño de tabla que yo puedo poner todos estos totales vean sumar promedio recuento porcentaje y otras más verdad puedo este bueno tabla pues este ya tenemos un formato de tabla pero yo de aquí puedo también ver con más claridad una tabla de acuerdo a la columna donde estoy ubicado y puedo hacer también una tabla dinámica y también podemos hacer minigráfico verdad para minigráficos por ejemplo también acá vean en la fila es lo mismo puedo yo marcar y en minigráficos vean lo que hace el minigráfico lo que le hace el minigráfico es que en una celda le pone un gráfico pequeño verdad de de la columna de la línea donde estábamos entonces acá esto lo que le está diciendo es cómo se ha comportado acá estos valores vean los primeros dos son hombres mujeres el de el más alto es total y el último es promedio ok y si yo arrastro me lo pone para todos lo único que aquí pues ya usted tiene que formatear su su tablita para que el minigráfico tenga sentido verdad usted pueda analizarlo esto se llama alto de fila aquí esto es ancho de columna verdad y esto es alto de fila cómo hacemos para cambiarle a a todas las filas de una vez su alto no sé si les expliqué eso anteriormente si no lo vamos a explicar verdad cómo marco simultáneamente yo un conjunto de filas le doy click a la primera fila me voy a la última y antes de darle click oprimo la tecla shift vean shift y se me quedó una le doy click a la primera en el encabezado de la fila oprimo la tecla shift y le doy click a la última y luego ahí estando ahí yo puedo darle cuando está bueno lo puedo hacer de esta forma arrastrando y a todas les va a aplicar el mismo formato vean media vez estén marcadas a todas les aplica el mismo formato otra forma de hacerlo si usted tiene un formato específico es por ejemplo vamos a ver cuánto le dimos de alto a esta le dimos de alto si usted le da click ahí le dice veintiocho ochenta entonces otra forma que usted marca todo control shift click luego le doy botón derecho y aquí le doy alto de fila y aquí me está pidiendo el valor si le pongo treinta a todos les puso de una vez un alto y aquí ya puede ver usted su gráfico bien bonito verdad su mini gráfico y a esos mini gráficos se les podría dar formato no no tienen formato ya están prediseñados si son estos que están acá verdad estos son los modelitos que le pone ok puede ser de líneas vean entonces estos son los mini mini gráficos ya bueno dejamos entonces vamos a dejar esto como estaba porque aquí me quedó muy bueno para que se puedan apreciar los gráficos verdad está bueno que lo dejemos así pero le vamos a dejar mejor cuánto tenía 15 ahí está entonces qué más podemos hacer con con los ya vimos que podemos rápidamente ponerle un formato condicional va a depender de la columna en que estemos y va a depender el tipo de columna si es una columna de texto o si es una columna de números bien bueno acá usted tiene todas estas opciones también usted puede quitar duplicados puede convertir en un rango si recuerdan que les dije de que una tabla usted la puede convertir en un rango nuevamente es decir que ya no sea tabla y le puede cambiar el tamaño ya vimos que usted solo puede dar tab o puede agregar una fila al final y él automáticamente la reconoce igualmente puede agregar columnas bueno puede actualizar cuando esta tabla viene de otra fuente y puede exportar todas esas características puede hacer en la tabla vamos a vamos a quitar esto o bueno mejor lo voy a dejar para dejárselo de ejemplo verdad bien bueno tabla veamos aquí una opción que dice convertir en resumir con tabla dinámica tabla dinámica pues es un tema bastante extenso que usted lo va a ver más en detalle ya en el nivel intermedio pero aquí usted puede perfectamente convertir inmediatamente esta tabla también en una tabla dinámica vean usted solo tiene que estar sobre esa tabla y le da resumir con tabla dinámica y automáticamente le reconoció el rango para hacer una tabla dinámica no es lo mismo una tabla normal que es esto que estamos trabajando ahorita a una tabla dinámica ok son dos cosas diferentes entonces él le dice acá bueno quiere colocar la tabla dinámica en otra hoja o quiere ponerla aquí mismo en la hoja existente le vamos a poner que que la ponga en una nueva hoja vean nueva hoja de cálculo y ya está ya está esto es una tabla dinámica donde usted tiene que jugar para empezar si usted va a hacer una tabla dinámica previamente usted ya ha hecho un análisis o es decir usted perfectamente tiene que entender con qué columnas y con qué filas va a jugar una tabla dinámica no sale así de la de la manga de la camisa sino que si usted va a hacer una tabla dinámica es porque tiene los datos ya analizados cómo va a jugar con ellos entonces y una tabla pequeña como la que tenemos no tiene mucho sentido una tabla dinámica verdad pero para efectos de ejemplo aquí rápido se los voy a explicar entonces lo que hicimos es que resumimos una tabla dinámica y de acá en la tabla dinámica usted ya empieza a ya empieza a marcar los rangos que quiere que aparezcan en la tabla le vamos a dar departamento municipio y yo quiero que me ponga los totales si le doy totales pues no tiene mucho sentido porque solo tengo un departamento verdad vean lo que hace él es el que le resume acá los datos de una forma dinámica pero lo que vamos a hacer mejor es lo vamos a hacer con la tabla más grande que tenemos para que ustedes vean el efecto acá no se puede ver porque son pocos los datos que tenemos me voy a ir acá a esta tabla vamos a ver si la tenemos convertida en tabla si verdad ok diseño de tabla resumir con tabla dinámica ok me agarró en una nueva hoja ok entonces aquí voy a poner yo departamento y voy a poner municipio y voy a poner total ok entonces ya me armó en la tabla dinámica esta es una tabla dinámica sencilla y lo que me hace es que me resume verdad aquí me dice él mire este yo quiero le dice usted quiero ver solo los el total automáticamente le saca totales por departamento que es como nosotros le dijimos que hiciera filas por departamento y por municipio entonces acá yo puedo ver los subtotales o el detalle de cada uno de los departamentos y él está totalizando acá también puedo yo hacer un filtro puedo decir quiero ver solo el detalle de el departamento de la libertad entonces él me presenta acá me presenta el total del departamento de la libertad y aquí lo puedo resumir pero le he filtrado que solo me presenta el departamento de la libertad igual aquí en este yo puedo seguir agregando columnas por ejemplo voy a agregar la columna de hombres y lo que me está haciendo es que por municipio me está sumando también cuántos hombres tengo y si le agrego mujeres también por mujeres ok entonces yo puedo tener acá también filtros cómo hago para poner un filtro acá de la tabla dinámica yo agarro la fila y la muevo a filtros vean entonces ya puedo tener aquí filtros entonces acá yo le puedo decir aquí tengo filtrado el departamento de la libertad yo le puedo decir que me ponga ahora huachapán y solo me pone huachapán no quiero este San Salvador solo me pone San Salvador entonces así rápidamente esta es una tabla dinámica verdad por supuesto hay tabla dinámica cuando usted hace una tabla bueno sí con toda esta cantidad de datos que teníamos de toda la población sí amerita hacer una tabla dinámica porque ahí usted puede resumir por departamento puede hacerlo por municipio podría hacerlo por hacer filtros por hombres por ejemplo por mujeres y y no se lo suma lo que usted puede hacer verdad también puede hacer todas las funciones que él que vimos allá en análisis rápido es decir ¿cuál era? acá verdad todas las funciones que usted puede hacer acá perdón todas las que puede hacer usted acá en filas totales también las puede hacer en una tabla dinámica ¿cómo las hacemos en una tabla dinámica? sencillo vean espérenme que voy a quitar esta barra por ejemplo si yo no quisiera la suma no quisiera la suma de hombres sino que el promedio igual de la suma de mujeres quisiera el promedio entonces usted se va a la tabla dinámica y acá en valores donde dice hombres vean donde dice hombres usted puede darle ahí a la flechita y puede configuración de campo de valor y aquí usted le puede decir yo no quiero una suma sino que quiero un promedio y lo que le va a poner son los promedios ok bueno hay mucho más de tablas dinámicas pero como les digo esto ya es un tema que se ve a fondo ya en el nivel intermedio pero acá usted aprendió un poquito de tablas dinámicas ok bien entonces seguimos acá seguimos acá en nuestra tablita con la que estábamos trabajando y qué más podemos hacer en tablas dinámicas bueno otra cosa muy útil que podemos hacer también en las tablas dinámicas la ventaja de las tablas y las tablas dinámicas es que cuando usted actualiza un dato acá automáticamente se va a actualizar a una tabla dinámica lo mismo se va a actualizar a un gráfico si usted lo tuviera y lo otro bonito de las tablas vean que por ejemplo si usted tiene filtros aquí los hemos quitado le voy a poner el botón de filtros y cualquier otro rango donde usted tenga totalizados sus columnas él le va a poner los totales pero en una tabla por ejemplo estos totales que usted tiene acá son sensibles a los filtros es decir eso si yo digo no bueno mire solo quiero los municipios de Aguilares y Apopa entonces los valores que le va a poner él acá no son los no son los totales de todos los datos sino que solo son los de lo que usted tiene filtrado entonces estos todos estos subtotales que usted tiene son sensibles a los filtros esa es una ventaja y porque son sensibles a los filtros porque está hecho con una función que se llama subtotales y no con sumas aquí yo utilizo la función suma ¿verdad? normalmente para hacer una totalización pero aquí él ocupa subtotales y igual allá cuando usted vea en el nivel avanzado funciones como subtotales se va a dar cuenta que cuál es la ventaja de dicha función bien y por último por último también hay algo bonito que podemos hacer con las tablas bien lo bonito que podemos hacer con las tablas es que yo puedo darle una vistosidad para filtrar yo puedo filtrar acá ¿verdad? ya vimos pero yo puedo hacer más bonito esos filtros ocupando la segmentación ¿verdad? si ocupo la segmentación de datos ¿qué es lo que hace él? por ejemplo oprimo segmentación y él me dice ok voy a insertar una segmentación ¿de qué columna quiere insertar la segmentación? yo le pongo de la columna de municipios y le doy aceptar entonces lo que él me hace es que me pone un listado de todos los de todos los los datos que tiene esa columna ok y cuando yo oprimo cualquier botón de esos él me lo filtra ¿verdad? miren ok entonces ya ya se mira más bonito su su tablita vean aquí usted puede configurar esto de la manera que quiera entonces acá y si quiero más de uno yo me voy acá este esta herramienta tiene un botoncito que se llama selección múltiple le doy allí y ya me va a permitir seleccionar varios aguilares ayutus tepeque busca tantingo whatsapp mexicanos etc 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 si yo ya no quiero quitar todos los filtros le doy acá ya me los pone todos pero siempre está ahí el panelito ¿verdad? donde usted puede hacer sus filtros entonces quiero solo quiero ver san salvador por ejemplo quiero ver solo san salvador aquí san salvador pues bueno ¿verdad? que todos son san salvador san marcos ah perdón vamos a eliminar ok ahí está ¿verdad? bien y ahí queda bonito ya su su tablita con sus filtros usted puede quitar estos filtros de acá y puede dejar solo a través de la segmentación de datos que es una herramienta que está acá en diseño de tab segmentación y como vimos si usted tuviera otros datos acá más en común por ejemplo departamento aquí solo tenemos de san salvador ¿verdad? pero en la otra donde es grande usted podría este poner otra segmentación por departamento y lo que le va a poner es otro panelcito y usted ya lo deja ahí bien bonito aquí solo hay uno pues porque es solo un departamento ¿verdad? ok bueno sería esto entonces estimadísimos espero que les haya gustado la clase de este día estaríamos llegando hasta acá y el día de mañana pues continuamos ya con un nuevo tema mañana les voy a compartir este archivo si les parece para que lo tengan también en sus ejemplos y nos vemos el día de mañana a la misma hora y por el mismo canal tengan muy buenas noches 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 solamente una pregunta buenas noches mi nombre es Flor yo me conecté como a las 9 y 10 ¿se puede tomar en consideración la asistencia? Flor Soriano sí veamos Flor Soriano tengo problemas con la computadora y me está costando conectarme Flor de María Soriano sí ok presente bueno muy bien muchas gracias buenas noches buenas noches a todos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver